Con las breves y puñuas. Hay noticias corticas, rapiditas, que no se pueden dejar de pasar porque usted quiere saber qué pasó cuando Sergio Vargas se le montó como Ñeñeco. Ñeñeco era el muñeco del ventrilo que hacía Jenny Blanco en De Extremo Estreo. ¡Ay, mira! ¡Nie! Muere, pero si las manos de Handys son fuertes. Eso tiene volumen, muchachos, o no tiene volumen. ¡Habla, Ñeñeco! Ok, ellos estamos juntos en los Grammys latinos. ¿Dónde fueron? ¿En Las Vegas? En Las Vegas, Nevada. Para nadie es un secreto, en el medio, que Sergio Vargas es muy cariñoso con otros hombres, que tiene la mente muy amplia, así como otras cosas muy amplias. Señor, y una cosita, Sergio Vargas vio crecer ese... ¡Ah, a Handys! ¡Exacto! ¡Ya, a Handys lo carga! Si él ve crecer eso, mamá, no lo cuenta. Sí, mamá, me han dicho que soy. ¡Uy! Brenda, me dijo a mi casa. Si a ese muñeco le meten esa mano, mi amor. Que muera él mismo, mi amor. Mora, no hablemos de mano, cambiamos de tema. ¡Nix! Quiero ser tu Ñeñeco, Handys. Oye, si ya tú estás acostumbrado a esto. No me respetas. Mejor vamos con otro temita, y es que hablando un mensaje por allí, supuesto mensaje como Jane Quesada, en una plaza comercial. ¿Cómo? Tíralo, por favor. Porque vimos una fotografía de ella afuera de Blue Mall, en Churchill, donde están las tiendas más caras del país. ¿Tú te la pasas metida ahí? Sí, mori, ahí tomando cafecita. La piscina está ahí. Ok, perfecto. La pitoficina está ahí. No, mi amor, ahí yo voy a consumir. Ok, la foto está en la parte de afuera, afuera de la tienda. No me digas que Campier la llamó y la demandó porque dobló la letra. No, miren. Hay un rumor de que la plaza le envió un comunicado por DM, por mensaje privado, a Jane Quesada, la reina del Photoshop. Y me comuniqué con Jane y le pregunté, ¿es esto cierto? Te voy a resumir. Lamentamos lo sucedido en su visita, pero no tienen permitido este tipo de fotografías dentro de las instalaciones del centro comercial. Jane Quesada me dice que es falso, que Blue Mall, lo que firma aquí, no le envió esto. Blue Mall tampoco se hace responsable. Este es un daño falaz que le están haciendo tanto a la plaza como a Jane. Eso es afuera de la plaza, o sea, en el frente, en el frente que da a la Churchill. Y no es la primera vez que Jane se ha hecho fotos en ese mismo, ahí, ese quino. Correcto. Mira, tengo entendido que a mi amiga Candy Flow también le mandaron una comunicación por ir a grabar videos frente a la plaza Blue Mall. ¿No será que esta era la comunicación de la otra y se la pegaron a otra? Mira, si quiere, pregúntale a Candy Flow. Y Candy Flow hizo un video diciendo todo eso. Que había racismo. Ella vive detrás de Blue Mall y que en un momento u otro se fue a tirar una foto y le mandaron una comunicación también. Y sabes que también pasa en otros centros comerciales, porque una vez yo grabaron una entrevista en la plaza Duarte, en el centro comercial de la plaza Duarte, dígase dónde está Carrefour, valga la publicidad, y los seguridades no permitían que se grabaran en el área porque tenía que tener una autorización de la gerencia de dicha plaza. Ah, bueno, eso de los permisos yo sí lo he escuchado. Así que, mi amor. Claro. Seguimos con las breves. Y puyúas. Señores, ¿cómo fue que Tronchatorro le dijo a Jailín? Pática seca. Pática seca. Pues resulta, mi amor, que Pática seca está acosando a un policía. No. ¿Y con la patica? Con la patica seca. No, pero vaya. ¿Y a mí dónde queda? Mi amor, por eso de seguro, tíralo. ¿Cómo tú te pones ese pantalón así? No eres tú, Blanquito, es él. Volteate. ¿Te das de tu culo? Está fuerte. El culo es tuyo, muchacha, que está fuerte. Dios mío, como a Dios. El rubio pesaba el cara de tu tachato. El moreno. Ay, pero la patica seca, mi amor, es fuerte. Pero la patica seca está faltosa. ¿Quién dijo eso? El flaco, la carrera de puesta. Pero es que el policía parece como... Yo me quedo con el blanquito. Yo me quedo con el que está arriba en la escalera. Sí, yo me quedo... O sea, que se queda con la escalera. Tú te quedas con Pática seca. Pero se ve como woman del callado, ¿no? Es mujer, hombre. Como mujer, tiene una cadera peligrosa. Mira, hay que respetar los uniformes, ¿eh? Sí, more, pero el que tiene que respetarlo es. Porque yo no me pongo unos pantalones así. Pero eso es un pantalón, está entallado a su figura. Sí, more, pero el de policía, porque ahí hay que llevar la canana. La pata de camello. Mira, me veo gustoso. Y para cerrar con las breves... El meloso le falta el respeto, de mala manera, a la mami Jordana. ¿De qué se comienza carne? Aunque la mami Jordana no lo parezca, es una dama. Ay, hijo, hombre, que le falta el respeto. ¿Después que se dijeron todo eso en pantalla? ¿Y cómo tú demuestras eso? ¿Y después que ellos se acostaban, more? Tira el video. Va a seguir, mami Jordana, llamándome para que te lo venga a meter. No te digas en ti, me pongo mi mujer. Va a seguir, mami Jordana, llamándome para que te lo venga a meter. No te digas en ti, me pongo mi mujer. Vito, describe la situación. More, mire, en esta ocasión, nuestro amigo el meloso parece que cuando está bebido a las 5 de la mañana... Arranca. ...frena donde la loca de la mami Jordana llega y... ¡Quiero lo mío! Y, amor, en esta ocasión le salió el tiro por la culata. Está bajo dinero de casa. Porque según vi un video, mi amiga la mami Jordana de arriba grabó y dijo, mire dónde llegó este azaroso y como él dijo que yo le pagaba, pues hoy él no se lo va a comer. La condesa te va a bola, meloso, celosa. ¿La condesa? Claro. Ah, sí, es verdad que la condesa está ahí. Por estar buscando el amor y el afecto nocturno en la madrugada de la mami Jordana. Bueno, amor, cuando tú sales de una actividad a las 5 de la mañana, ¿tú quieres, mi amor, encuevarlo? ¿Cómo se llama? ¿Encuevarlo? Encuevarlo. Ahora, por más que sea, por más sincera, por más rastrera, por más choppinga que sea la mami Jordana, él no tiene derecho de decir, aquí estoy afuera de la casa de mi mami Jordana que quiero... No, 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 es una dama. Pero él fue, ¿por qué lo hacía ahí? Porque ella lo está llamando, llama, llama, llama. ¿Pero qué lo hacía ahí en el residencial? Se equivocó de domicilio. Pero quizá ella no lo estaba llamando porque ahí estaba Houdini. Quizá por eso. No, Houdini ya terminaron hace mucho. Houdini no terminó con ella. Vamos a una pausa nueva. ¿Pero y cuántas pausas comerciales que en este...